hola amigos míos bienvenidos de alberta rural estamos en alberta rural y a mí me encanta buscar casas abandonadas aquí es un un como se llama un farm un rancho que hacen hay hay es para que comen las vacas yo oí que una casa abandonada aquí atrás si vamos a ver si lo encontramos mira allá donde tenían los ganados espero que no me meta un problema porque actualmente es propiedad privada mire eso allá tenían los ganados hace posiblemente 100 años algo así qué tesoro pues vamos a ver qué debe de tener una casa y todo wow wow allá adentro no puedo entrar en mucho mucho monte yo estoy preparado tengo esos tenis de construcción aquí tiene fiero y todo el suelo tiene fiero así estoy protegido en caso que me paro en un clavo o algo así voy a quitar los lentes oscuros para que pueda ver mejor wow mira esto ya se está cayendo espero que no caiga encima de mí a ver si puedo entrar mira este carito antiguo es como un model t es como un model t es como un model t wow increíble wow wow mira aquí aquí se ve cuáles fantasmas de verdad una camioneta antigua también botado es como un model t es como un model t cross town motor city no tengo la menor idea se ve como un dollo o algo así pero no sé wow wow a mí me encanta buscar cosas como eso así me encanta mucho y el viento el viento está soplando a ver si está mi audio sí el viento está soplando y está friísimo super frío wow espero que no viene el dueño y me disparan o algo así porque actualmente estoy en propiedad privada no es bodega se ve como posiblemente siempre está en uso oh quién sabe wow qué lindo aquí qué otra casita vieja pero no hay entrada oh aquí está la puerta oh tiene llave así prohibido entrar wow wow mira hay un garage estilo vaquero qué qué encontramos aquí está abierto la puerta hello wow wow mira eso un carro antiguo qué tipo de automóvil es esto no tengo la menor idea guau 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 mira es un dodge es un dodge es un dodge no sé qué tipo de dodge si es un dodge guau guau ya me salió antes que me agarren vean carnaval los carros tienen enchufe guau 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 pero no sé qué tipo de dojo increíble por favor que no venga el dueño de ese lugar el rabotma de agua tiene agua no, ni mueva hay otro barn allá yo no sé cómo se dice barn es donde mantienen las vacas en la noche y en el frío y arriba tienen el pasto para darles para que comen y ese es un barn y mira, aquí hay una casa una casa vieja vieja, vieja hay otra casita allá a ver si puede explorar esta casa este monte tiene como espinas wow wow, wow wow, mira eso mira eso muy antiguo muy antiguo la casa espero que ustedes disfruten este video no olviden de suscribir déjame comentarios por favor porque estoy risqué risqué mi vida a ver si puedo entrar aquí está abierto mira, hay muebles todavía wow eso es de calefacción porque aquí en Canadá si no hay calefacción te puedes morir de frío hay un refrigerador mira la estufa antigua la verdad me da poco miedo entrar aquí no hay electricidad no pero había en un tiempo increíble mira tiene su veranda wow veranda chiquita yo imagino que era una de las entradas a la casa déjame subir a ver qué encontramos aquí espero que no hay maleante ni animales ni nada mira estamos en el piso de arriba todas las ventanas están quebradas wow qué se ha servido es un closet increíble tengo miedo de caminar porque este piso puede ser pudrido y se quiebra mira aquí dormían wow 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 sí tengo que cuidar mucho porque si hay madera pudrido aquí yo me caigo mira las ventanas están todas quebradas mira yo vine de allá abajo déjame bajar con mucho mucho cuidado qué bonito qué bonito y cómo está abandonado así con todas las cosas adentro como estaban viviendo aquí y sólo se fueron sin decir adiós gracias a la gente gracias a la gente que vivían aquí los fantasmas que descansen tienen una bonita casa muy lindo gracias por dejarme visitar tu casa si yo ni pensé en culeras ni osos y digo gracias oye yo podría arreglar esta casa y vivir así no quiero no quiero que se enojan hay frío pero está lindo está muy muy lindo aquí la veranda en esto en esta manera tiene que cuidar porque a veces tiene un sótano te paras en un una tabla podrido y te puedes déjame cerrar la puerta lo encontré cerrado y lo voy a cerrar por respeto gracias a la gente que vivían aquí los fantasmas que descansen tienen una bonita casa muy lindo gracias por dejarme visitar tu casa quien está aquí me encanta tu casa es hermoso es hermoso si le digo gracias a las fantasmas que viven allá porque no quiero no quiero que se enojan porque no hay nada peor que un fantasma enojado que es que hay culebras para que yo ni pensé en culebras uy oh no un monte me espantó yo pensé que era culebra mira aquí dentro hay más camas se miraba se miraba como tenía otro piso arriba oh no es solo el que se dice epic si yo ni pensé en culebras si yo ni pensé en culebras osos si no me está dando miedo si encuentro un oso no me chingué pero si ven este video oh mira aquí vivían también si pueden ver este video es que no me morí que no estoy muerto no puedo subir allá voy a meter la cámara adentro espero que no hay nada que me agarre no sé qué es eso solo veo un volante ustedes lo van a ver antes que yo si era un apartamento chiquito imagino por uno de los campesinos que trabajaba aquí si este madero ya ya no mira y mira el monte como ya está reclamando este lugar pues a salir de aquí como voy creo que voy a tener que seguir mis pasos otra vez oh mira aquí puede puede espiar no sé qué ven ok no puede llegar hasta allá arriba porque está alto alto la ventana oh oh este es el garage donde estaba el carro antiguo si wow sigue caminando por aquí da un poco de miedo porque no sabes qué vas a encontrar o quién vas a encontrar o si llega el dueño armado y molesto porque estoy estoy en cruzando en propiedad privada y hay gente que no les gusta cuando anda sin propiedad de ellos este carito solo eso así eso sí vale dinero wow coleccionable ya estoy en el parte abierto pero todavía corro riesgo de la muerte ¿saben qué es esta? ¿saben qué es esta? es la paja que comen las vacas esa es que crece aquí y hacen rollos así gigantes cuando le van a dar comida a las vacas lo llevan donde están las vacas lo abren las vacas le encanta también esa paja sí hay muchos que le exportan lo mandan a China es negocio de ellos pero qué lugar más bonito que encontré aquí hay una casita más donde no investigué todavía a ver si puedo acercarme a ver qué hay aquí era un podero también en sus tiempos antiguos ay 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 pues déjame salir de aquí espero que todo va bien llego a la carretera todo esto aquí es paja todo todo imagina las cantidades que tienen pues espero amigos que les haya gustado este video es un riesgo gigante llegaré entrando en propiedad privada en ese monte allá allá pueden tener osos o no sé qué más oye oye creo que es una vaca oye como una vaca no veo vacas pero imagino que hay pues no olvides suscribir compartir este video con tus amigos y déjenme comentarios y dame los likes porque este canal sube y crece pues ya casi estoy en la carretera donde tengo mi vehículo y gracias para verla y hasta el próximo video adiós amigos adiós